1.15.85 1.16.40 con una línea de tendencia corta que une los últimos máximos descendentes y que está a punto de vulnerar el precio al alza, lo cual favorecería la moneda única de cara a las próximas horas, así lo muestran los indicadores principales de esta temporalidad que apuntan justamente en dirección al alcista. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.36.36 en estos momentos y una tendencia lateral con un sesgo alcista, gráfico de 4 horas y objetivos en 1.36.60 y 1.36.95. Los soportes 1.36.05 y 1.35.65 con indicadores que apuntan al alza, con señores totalmente confirmados en esa dirección y justamente promoviendo una ganancia importante para la moneda británica que en las próximas horas debe superar toda esta zona. Pasando ya 1.36.70 tiene el camino despejado para 1.37. En dólar yen, por su parte cotiza 1.13.52, tendencia alcista, gráfico de 4 horas pero con una sobrecompra muy marcada y con una divergencia ante el momento y la curva de precios que parece anticipar una baja del par durante las próximas horas, en cuyo caso 1.13.30, 1.12.95, 1.12.55 serán los soportes a seguir. Al alza, 1.13.75, 1.14.10 y 1.14.40 con indicadores que decíamos antes presentan una sobrecompra muy marcada, algo que puede cambiar durante la sesión del día de hoy. Dólar canadiense, por su parte cotiza a 1.24.38 ante el dólar en la tendencia bajista de gráfico de 4 horas, guiada por esta línea de tendencia en esa dirección. Tiene soportes ahora en 1.24.10 y 1.23.70 para lo que queda del día, al alza 1.25 y 1.25.45.50 con indicadores que apuntan a la baja, pero con momentos perdiendo velocidad y esto se ve en esta divergencia. De momento en la curva de precios, el quiebre de esta línea de tendencia cambiaría el panorama y favorecería en definitiva a la moneda estadounidense. El dólar peso mexicano cotiza 20.69, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con algunos signos de reversión en estas horas y con una línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento del par en las últimas dos sesiones. Tiene ahora un quiebre inminente de esta línea, en cuyo caso favorecería a la moneda mexicana con soportes en 20.61 y 20.52. Al alza 20.82 y 20.90, los máximos del día 12 de octubre. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos promueven justamente este quiebre que ahora mismo se está produciendo sin confirmación todavía y que puede darle fuerza al peso con una figura de hombre cabeza a hombre también inminente. El dólar australiano 0.73.59 ante el dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.73.70 y 0.73.85 le sigue 0.74 se mueve poco el OCI en estas últimas sesiones. A la baja 0.73.45, 0.73.30 y 0.73.15. Dice los indicadores con señales alcistas, en todos los casos parece anticipar una ganancia de importancia para el OCI durante la sesión del día de hoy. Los pares cruzados, el euro yen 131.25 con tendencia claramente alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 131.35, 131.65 y 131.90. A la baja 130.75 y 130.45 yenes por euro máximo el día 29 de septiembre. La sobrecompra muy marcada de este par sugiere que puede haber un cambio de tendencia en el dólar yen. No obstante, el par euro dólar balanza y esto generaría un movimiento favorable al euro en este par con una sobrecompra muy marcada también y con una divergencia pero todavía sin cambio de tendencia a la vista. El dólar a libra yen cotiza 154.85 con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 155, 155.40 y 155.80. A la baja 154.50 y 154.05. Los indicadores con señales alcistas, también con sobrecompra muy marcada, parecen anticipar un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas que llega de este modo un máximo importante que no tocaba desde el día 24 de junio. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros West Texas, cotiza 79 dólares con 56 centavos. Tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con algunos signos de agotamiento en el corto plazo y con soportes en 78, 40 y 77,50. En el alza, 80,30 y 81,20 los máximos del día 11, máximos de 7 años que tocó justamente ese día. Y los indicadores que apuntan a la baja en todos los casos promoviendo una ligera caída de la materia prima durante la sesión del día de hoy. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.767 dólares con 40 centavos. Tendencia que se perfira la alza, el gráfico de 4 horas en un contexto lateral de la materia prima con objetivos en 1.772 y 1.781 dólares los máximos de la semana anterior. A la baja 1.762 y 1.754 dólares con indicadores que apuntan a la alza en todos los casos promoviendo una ganancia que viene largamente esperada. Para el metal precioso y que obtendrá el quiebre de esta media móvil exponencial de 200 periodos. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.